En agosto nos avisaron de que habíamos sido seleccionados dentro de los 23 proyectos que quedaron de unos cuantos que se han presentado. Constan con al menos tres nodos o unidades ejecutoras y la idea es que un grupo con más experiencia a nivel nacional e internacional ayude a consolidar otros grupos del país y formar una red entre al menos estos tres grupos. Entonces nosotros como Jujuy constituimos el Nodo Puna. Yo soy la coordinadora del Nodo Puna que está situado en el Instituto de Ecoregiones Andinas, el INECOA, pero con integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Instituto de Biología de la Altura. El ambiente o la ecoregión en la cual nosotros venimos desarrollando nuestras actividades hace varios años. Desarrollar un enfoque que sea de conservación de la naturaleza orientado hacia un desarrollo tendiente a ser sustentable y un desarrollo justo y sostenible le podríamos decir, como el nombre del proyecto lo indica. Y nuestras investigaciones siempre apuntaron hacia ese sentido y particularmente cada nodo de la red va a trabajar con los componentes del socio ecosistema, como lo podemos llamar a los ecosistemas de la Puna. Porque la red se llama Aportes de las Contribuciones de la Naturaleza a las Personas, que es un nuevo marco conceptual justamente que desarrolló, entre otros autores, pero como primera autora Sandra Díaz, que es la directora de este proyecto, que es una ecóloga muy reconocida a nivel internacional. Entonces, bueno, nuestro trabajo se ajustaba perfectamente a constituir esta red con ese marco teórico en particular. Y de hecho, nosotros tenemos algunas publicaciones ya en donde hemos incluido este nuevo marco teórico. que además de hacer ciencia básica incluye hacer la transferencia de esta ciencia hacia los organismos de gestión, hacia la sociedad en general y cumpliendo también con otras leyes y convenios internacionales a los cuales nuestro país está suscrito. Y tenemos esos compromisos internacionales y, bueno, la idea es aportar desde este proyecto hacia esos compromisos. Por ejemplo, el convenio de biodiversidad, la plataforma intergubernamental de servicios ecosistémicos y biodiversidad, de la cual Sandra Díaz forma parte y, bueno, fue una de las promotoras de este nuevo marco teórico en ese contexto. Y la idea, cuando se conformó esta red fue, bueno, como eran solamente tres nodos, tratar de abarcar el gradiente latitudinal de nuestro país y ecosistemas que sean lo más diverso posible y también lo más diferentes posibles para poder comparar entre regiones muy diversas con este eje transversal que son las contribuciones de la naturaleza a las personas.